Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Nacero y bueno en esta ocasión toca el turno hacer la revisión de un pack, este video es muy especial, este video se lo quiero agradecer profundamente de todo corazón a mi amigo Toño Mercado, de verdad amigo muchas gracias porque pues es a veces muy raro en este ambiente pues de las redes sociales sin conocer a la persona físicamente y viviendo lejos como tu vives y yo pues en otro lado donde no nos podemos ver como que si no es electrónicamente pues que uno pueda llegar a confiar y hacer este tipo de cosas y bueno pues te agradezco mucho que me hayas ayudado a conseguir este pack y sobre todo también que hayas tenido el detalle de mandarme este popote de Deadpool, vean, este tipo de detalles pues se agradecen mucho y pues muchísimas gracias Toño, bueno pues si no lo vamos a abrir este pack, este si lo lo quiero abrir así tal cual, no lo saque antes porque creo que vale la pena desempacarlo como está, es un pack que a México no llegó, en Estados Unidos todavía se consiguen algunas tiendas, lo he visto y es una exclusiva de las tiendas Toys R Us que como saben pues ya están cerrando en Estados Unidos y bueno pues me imagino que estas exclusivas pues ya llegaron a donde tenían que llegar y se vendieron donde se tenían que vender y pues ya, entonces a México la verdad es que a la fecha de este video no ha llegado, entonces pues ahí está, vean, pues es que son los soldados Hydra, estos son unos soldados que en teoría tienen un, un, una variante del suero del super soldado extraído directamente de Dread Skull o de Cráneo Rojo y bueno pues ahí se ve el emblema de Hydra, vean, aquí pues el, el logotipo o el, el, pues ahí está el escudo de Toys R Us que es una exclusiva, ahí se ve pues que es un guerrero, el guerrero este, o el ejecutor de, de Hydra y aquí se ve un soldado Hydra que ya nos habían dado en una de las series de Capitán América, por la parte de abajo podemos ver el código de barras, de los lados el arte del, de la caja que está bastante padre, vean, ahí se puede ver al ejecutor de Hydra, vean, no, un, un tipo pues así todo como monstruoso, ahí pueden ver también el emblema de Hydra que está bastante bien, del otro lado pues vemos el soldado Hydra común, ahí está, y ahí pueden ver también el emblema de Hydra, no, en la parte de arriba pues vemos esta ventanita ahí que pues únicamente es parte del diseño de la caja, en la parte de atrás podemos ver pues la fotografía retocada de las figuras y aquí podemos ver una descripción en cuatro idiomas, no, dice movidos por la furia, estos avanzados super soldados Hydra combate contra quien se atreve a atravesarse en su camino, no, ahí está, entonces pues está bastante, bastante genial, bueno pues vamos a abrir este, este pack, vamos a sacar, aquí tenemos el blister y bueno, quiero enseñarles que en el fondo pues se ve ahí el símbolo de Hydra, entonces pues quizá valga la pena mantener este fondo o quedarse uno con el fondo y bueno pues ahí está, no, es lo que les quería yo enseñar, está bastante padre, no, y bueno pues vamos a ver estas, eh, pues estas figuras, no, y bueno vamos a sacar primero al ejecutor, vamos a sacar todos sus, sus aditamentos, no, que viene con, con bastante, está ahí un cuchillo, trae esta bazooka, esta arma que ya conocemos, no, y vamos a agarrar lo que son sus cabezas intercambiables, no, y ahorita sacamos las demás, ok, bueno pues aquí pueden ver al ejecutor, pues este, trae este molde genérico de las figuras, eh, corpulentas de Marvel Legends, ok, ahí está, no, y bueno vamos a ver primero, pues lo que trae, vamos a ver cuánto mide, ok, ok, el ejecutor tiene un tamaño de, poco más de los 16 centímetros, ahí, ahí creo que se puede ver, casi los 17 centímetros mide la figura, y bueno pues trae este chaleco, déjenme ver si es que se puede quitar, mmm, ahí está, si se puede quitar, vean, ahí está, de hecho vamos a quitarlo, para que podamos hacer la revisión de la figura, ahí está, se puede quitar, y aquí pueden ver lo que, pues prácticamente, pues es este molde genérico, o sea, háganle cuenta que es el mismo molde de Capitán Bretaña, de hecho vean, y pues prácticamente, el, esta cabeza que trae, pues es igual a la de Capitán Bretaña, obviamente con diferente color y esculpido y demás, no, toda la figura es en un plástico en color verde, lo que ven aquí en los pantalones y los escudos de Adria es una aplicación de pintura, al igual que lo que tiene aquí en sus antebrazos, y de plástico amarillo son las manos, y lo que son las botas, no, incluso la cabeza es color verde, la aplicación de pintura es aquí en la, en la cara, no, de color rosa, y ahí lo pueden ver atrás, y bueno, pues ahí está, no, vamos a ver las articulaciones que tiene, se puede hacer la cabeza para abajo, para arriba, la podemos rotar 360, al igual que el hombro, al igual que los bíceps, al igual que la muñeca, al igual que la cintura, al igual que sus muslos, y al igual que su pantorrilla, todo eso gira 360 en la figura, este es un muy buen molde, la verdad que sí, ahí está, y bueno, puede hacer el, su dorso puede hacerlo para, dos puntos para adelante, regresar, y un punto para atrás, eso está bastante bien, el hombro lo podemos hacer hasta ahí arriba, tiene doble punto de articulación en los codos, pero es como si fuera uno, porque se estora con el tamaño del bíceps, y con lo que es su antebrazo, la muñeca puede hacerse para los lados, ahí lo pueden ver, y bueno, su pie se puede hacer para abajo, para arriba, y hacia los lados, pues es una figura, son figuras bastante buenas, uno que es completista, pues lo que busca es tener todas las figuras, yo sé que habrá quien diga que este pack no vale la pena, pero bueno, quizá, hasta que no lo tienes, no te das cuenta de lo mucho que vale la pena, y ahí pueden ver que trae, pues este chaleco, que complementa su uniforme, y que obviamente hace diferencia en la figura, y ahí podemos ver que el chaleco trae, pues portacartuchos de bala, unas granadas, y trae la funda para lo que es este cuchillo, ¿la vieron? a ver si se le puede poner ese cuchillo, lo cual pues, está súper bien, entonces vamos a ponerle el chaleco, ahí está, y ahí se le ponemos el chaleco, ok, únicamente se le abrocha aquí, y ahí está la figura ya con este chaleco, ok, está ahí también, pues esta bazooka, ¿no? que, pues es muy parecida a la que usa Drax, o a la que traía Drax, si no mal recuerdo, y bueno, pues ya, se le coloca en esta mano, las manos son bastante, tienen un plástico bastante flexible, precisamente para poderle poner, pues todos sus suplementos, ahí ya le pudimos poner la bazooka, y del otro lado trae este rifle, que ya hemos visto, aquí es en un color gris, el rifle, y ahí están sus armas, de este ejecutor de Hydra, creo que lo mejor de la figura, además de obviamente el uniforme, el tamaño, y pues los accesorios, lo mejor de sus accesorios que trae, para mi gusto, y bueno, en base a mi opinión, verdad, son este par de cabezas intercambiables, ok, esta que prácticamente es muy parecida, ya, ¿no? ya la han visto en otra figura, y esta otra que vean, ahí está, ¿no? entonces, si ustedes, pues no quisieran que trajeran, se puede decir, este casco de Hydra, pues le pueden poner cualquiera de las dos, en este caso le podemos poner, esta de acá, vamos a ver, como luce la figura, y vean, pues luce diferente, no se oye mal, pero parece así como un G.I. Joe, ¿no? yo siento, o sea, a mi sinceramente, pues si me gusta más, así con el casco de Hydra, vamos a quitarla, y vamos a poner esta, que, pues ya es una cabeza que conocemos, porque la trae otro personaje, pero bueno, vamos a ponerla aquí, ahí está, y bueno, pues así se ve como más temible, ¿no? más, más mutado, por decirlo así, esta creo que está un poco mejor, esta cabeza, con todo y todo, pero les repito, a mí, en lo personal, me gusta más con la cabeza que trae, de, con su casco de Hydra, ¿no? así, uno lo puede identificar mejor, a este personaje, y ahí está, ¿no? bueno, vamos ahorita a ponerlo por acá, y vamos a sacar, pues, del blister, la otra figura, que es un soldado Hydra, que ya conocemos, es igual a, a que ya conocemos, ya nos lo habían dado, vamos a sacarle todos los accesorios, ok, acá está, vamos a sacarle, las armas, y el chalete, ok, bueno, pues aquí está, este, soldado Hydra, la verdad es que, no hay mucha diferencia, les voy a enseñar, el soldado Hydra, que ya nos habían dado, en una de las series, si no me equivoco, del 2013, y aquí está el otro soldado Hydra, vean, es exactamente igual, lo único que acabaría, es que este trae en los hombros, el nuevo, pues los emblemas de Hydra, pero prácticamente, todo lo demás es igual, trae un amarillo, un poquito diferente, por decirlo así, este es un amarillo, un poco más oscuro, y el, el amarillo del soldado Hydra, que tenemos, es un poquito más claro, pero bueno, pues ahí está, pero es el mismo, entonces, y vean, bueno, pues obviamente, la máscara, de este, pues, como que le cubre la nariz, y este tiene ya la nariz descubierta, ¿no? Entonces, eh, ¿qué trae este soldado Hydra, diferente? Bueno, pues trae, este par, de cabezas, déjenme, déjenme enseñarlas, que esta es, prácticamente la misma, eh, cabeza de los soldados de S.H.I.E.L.D., del soldado S.H.I.E.L.D., nada más que aquí, pues, obviamente, personalizado, o hecho en los colores de Hydra, que es un verde militar, aquí en rojo, la, el visor, y todo lo demás, en, en color negro, ¿no? Y esta de acá, que es como el de, el de Taskmaster, pero también personalizado, a Hydra, vean, ahí está, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver, vamos a quitarle la cabeza, y vamos a ponerle esta, para que vean cómo se ve, y bueno, pues, ahí está, el soldado de Hydra, con su cabeza, con su equipo de, para las armas químicas, ahí lo pueden ver, o está, este soldado de Hydra, con, la cabeza, parecida a la de Taskmaster, ¿no? Y bueno, pues, ahí está, pues, vamos a ver, la cabeza puede ser para abajo, para arriba, rotar 360 grados, ahí está, 360 grados el hombro, 360 grados el bíceps, la muñeca, su cintura, la, el muslo, y la pantorrilla, ¿ok? Está ahí también, este cinturón, que se le puede quitar, vean, se le puede quitar, o se le puede poner, ahí está, cosa que no puede pasar, con este armazón, pero ahí está, se le puede quitar, entonces, vamos a ponérselo, eh, queda un poquito justo, por decirlo así, pero bueno, pues, seguramente, ahí está, ¿no? Ahí está, vean, se, se puede poner, entonces, ya nada más es cosa de colocarlo bien, y ya está, ahí está, ahí está, eh, todas en un plástico en color verde, y al igual que el ejecutor, pues todo lo que ven, eh, bueno, obviamente los accesorios, el armazón que tiene arriba, eh, bueno, el cinturón, los cinturones que tienen aquí arriba, y aquí abajo son en un plástico en color amarillo, tiene la pinturación de pintura aquí, en donde dice el HD Hydra, y aquí en la hebilla, también en los antebrazos, es una aplicación de pintura amarilla, pero, lo que son, las manos, la careta de la máscara, y las pantorrillas, hiciendo un plástico en color amarillo, ahí se puede ver, se puede apreciar, ok, y trae este chaleco, no, como para complementar, eh, pues la figura, y hacerla diferente al otro soldado, entonces, pues digamos lo que, hay que ponérsela, pues para que se vean diferentes, no, pues si ya tienes un soldado de Hydra así, con esos accesorios, pues vamos a ponerle, a este, soldado de Hydra, pues vamos a ponerle el chaleco, ¿no? entonces aquí ya le puse un brazo, y ahora vamos a buscar, hay que buscar ponerle el otro, ahí está, la verdad es que vean, pues debe de ser bastante sencillo, ahí está, ahí está, vamos a ver, vamos a ver, de hecho, no sé, como que no le queda, creo que hay que quitarle, habría que ver, quitarle más bien, buscar quitarle, este armazón, ¿no? la verdad es que vean, y no, pues yo no, no le alleno, no queda, entonces, ah, miren, ahí está, se le puede quitar el armazón, vamos a quitarle la cabeza, y miren, entonces fíjense bien, o le dejas el armazón, o le pones el chaleco, no, no le queda con las dos cosas, entonces aquí, vamos a quitarle el armazón, que pues si ya tenemos este con armazón, pues mejor este otro con chaleco, ¿no? ahí está, eso es lo que hay que hacer, listo, listo, ahí está, ahí está, listo, ahí está, con su chaleco, vamos a ponerle este cinturón, que ya, una vez que, parece que uno se lo quita, pues ya no se quiere volver a poner, ¿no? ahí está, ahí, que se quede ahí, ya fijo, un ratito, ahí está, y ya ustedes decidan, si ya tenemos ese con esa cara, y esta, pues no le veo como mucho caso, me gustó más esta de Taskmaster, vamos a ponerle esta, para que se vea como más distinto, este soldado de Hydra, o que sea como una especie de comandante, o, que distinga, ¿no? ahí está, y viene con, estas armas, ok, esta de acá, que pues es una metralleta, o, sí, un rifle de asalto, si lo quieren ver así, y esta otra, sí es una metralleta, que de hecho, vean, está personalizada, con el simbolito de Hydra, ¿no? para ponérsela acá, ¿no? o acá, así es como va, y ahí se ve, ¿no? nada más que esta así, pues no sé cómo se le, pueda poner, pero bueno, vamos a intentar ponérsela, ok, ahí está, ahí está, y esto vamos a ponérsela, y bueno amigos, pues ahí pueden ver, la figura, les repito, para los que somos completistas, pues si es un pack, que nos hacía falta, bueno a mí, del 2017, pues ya prácticamente, era el último pack, que me hacía falta, ok, ya no me hacía falta, este pack, y bueno pues, afortunadamente, pude conseguirlo, ¿no? ahí está, y ahí pueden verlo, ¿no? muy bien, ahí está, ¿no? y bueno, pues aquí no me les voy a enseñar, estas son, esta es la figura variante, del soldado de Hydra, de la serie, para armar, a la Broad Queen, o a Queen Broad, como ustedes le quieran decir, y este es el normal, vean la diferencia, está en la cara, que uno tiene grito, y el otro no, esto está en como el uniforme, de la segunda guerra mundial, y esto está en el uniforme, como más moderno, ¿no? y aquí está, el ejecutor, entonces, vamos a quitar, los de la segunda guerra mundial, que no vienen mucho, hay caso con, estos uniformes, más recientes, vamos a ponerlo así, ok, y ahí pueden ver, pues las, estas figuras, que pues así, juntas las tres, está bastante genial, ahí se ven bastante bien, pues bueno amigos, pues yo espero que el video, les haya gustado, les haya entretenido, y sobre todo, pues los anime, a hacerse de este pack, como siempre, les mando la mejor de las vibras, y que tengan ustedes, muy felices colecciones, bueno,